Pues, digo, es una gocería lamentada de madre, discúlpenme, discúlpenme la expresión, pero yo creo que tú estás mal, porque no consigo que alguno de ellos haya querido ganar eso. Ahora les dice, como maestros, si nos vamos a los trabajos, que en los trabajos, en cualquier trabajo, un comerciante tiene que gastar sus propios recursos para ir a tener su mercancía. Pero tú, maestros, no nos dan para nuestra materia, tenemos que sacar de sus propios recursos. Porque él se expresó de mi sobrino, a mí no me pasó de su propios recursos. En las declaraciones que dio mi sobrino, no salieron a la luz pública. Y esa es mi conformidad, yo estoy cuando voy muy, desde hace rato yo quería participar. ¿Quieres decirte un favor, maestros? Que si por favor nos dejan sacar los puntos, y aquí está el muchacho para que dé su explicación, o lo que tenga, versión, lo que tenga que decir. Y por favor, al último, después de sacar los puntos que nos faltan, que es la transparencia a los 100 días. Pero primero hay que ver a Dios de abajo, y después hay que ver a Dios de abajo, y después Y yo lo dije, venemos a trabajar para el pueblo, y que sea el pueblo el último que nos juzgue. Y aquí nos va a juzgar, yo creo que a todos parejo. Aquí nos va a juzgar, a lo mejor yo ni estoy haciendo nada. Y van a decir, la azulana, nomás estuvo ganando 15 veces, nuevamente, su dinero. ¿Y qué? Aviadora. Aviadora. A lo mejor no estoy haciendo nada. Pero les digo, la última palabra, la van a tener. Oye, al pueblo no se le unirá, y cobre las facturas, acuérdense. Ya me hicieron llegar los primeros informes, aquí eran los directores del trabajo desempeñado en estos 90 días, que son ya los de ahora. Entonces, en ese informe todos tenemos que darle a conocer al pueblo en qué hemos avanzado y qué hemos hecho cada uno de los funcionarios, de los servidores públicos, ya sean directores y regidores. Por aquí la maestra ya traigo al director. Ya está ahí. Esta es la máscara, sí. 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 Entonces, este, en ese informe quiero adelantarles un poquito de lo mío, como presidente municipal. Yo estoy cargando el mundo en cuestiones de que tenemos un presupuesto no muy alto. En el ramo 33 tenemos un hecho en este año de 24 millones de pesos financieros, de donde se desprende todo lo que es obra pública, pero desgraciadamente de ese ramo 33, se toma el dinero para la compra del fertilizante. De los 24 millones, se dispone de 8 millones 700 mil pesos para la compra del fertilizante. El gobierno del estado aporta 2 millones 660, me parece, para apoyar esa compra, independientemente de los 8 centímetros que va a poner el municipio. Y los productores aportan aproximadamente un 25%. En esta ocasión se hizo un balance, una cuenta, ya que aportara un 30%, por decir, porque el fertilizante del fertilizante ya ha subido y no hemos podido comprarlo por falta de recursos. Hemos estado comprando el fertilizante con lo que ya aportó el campesino y unos recursos que ya nos están llegando desde el mes pasado con ese destino, por decir, ¿cuándo llegó la primera aportación para el fertilizante? ¿En este mes o en el otro? ¿En febrero o en marzo? ¿En febrero o en febrero o en febrero? ¿En febrero o en febrero? ¿En febrero o en febrero o en febrero? ¿En febrero o en febrero? Entonces, el dinero va llegando entre mesas, donde nosotros no podemos amarrar el precio de compra. Puede tener un precio regular, pero no podemos decir que quiero tantas toneladas, 3 mil toneladas, porque no contamos con el recurso. Entonces, lo vamos a ir comprando conforme nos estén llegando esos recursos y conforme esté aportando el agricultor, tendría que decir un poco escasez de agua. Ahorita se empieza a utilizar más. Desde que estamos en funciones, estamos comprando, no sé si no está malo, ¿verdad? No. Estamos comprando aproximadamente 100 mil litros de agua diarias en San Vicente Palazzo. Estamos comprando en 100 pesos la pipa de 10 mil. No nos estamos gastando de agua en compra. Serían 10 pipas de asiento, serían 1000 pesos diarios. Esa agua se está abasteciendo, instituciones educativas, mercado municipal, rastro y nadie más. Los hospitales también. Los hospitales también. Los hospitales, ¿no? Los hospitales también. Los hospitales también. Los hospitales también. Entonces, estamos aquí. Yo quería felicitar un tantito a Mario Flores por su empeño en cuidar. Porque antes se daba el fenómeno de que los cliperos iban por una pipa de agua que tecla. Ya vendían nunca en el local. Los pagas en un local, en un viaje local. Ya se venían cargados. Para entregarla al municipio. En esa ocasión había mucha de mi financia por esa parte. No se le está surtiendo agua a ningún particular, ni al presidente, ni a ningún regidor, a ningún director, a nadie. Quien guste la va a comprar, pero con un vendedor público, que no sea servidor de aquí del ayuntamiento. Porque tenemos mucha necesidad de esos 100 mil litros de agua que estamos consiguiendo en San Vicente de Palapa. Se está implementando aquí en la región un programa de una cultura de acaparar el agua del cielo. Ahora que llueva. Están construyendo las mujeres. Aquí desde... La Unilla. La Unilla. La Unilla. La Unilla. Unas ollas. Vienen siendo como quinacos de 16 mil litros de agua. Construidos con varillas, cemento. De un programa de... Para la gente que llegó. Un programa que se consiguió por medio de una organización. La misma de aquí de la... De donde está la bodega el utilizante que les platico. Y este... Entonces están construyendo las mismas mujeres con sus maridos esas obras. Y les dan canal para traerse el agua de la teja o de la lámina hacia ese depósito. Y ese es otro problema que yo tengo. Porque yo me invitaba. Fui a conocer ese sistema. Ese programa. Ese proyecto. Y pues de ver la necesidad. Yo me comprometí con toda esa gente. En echarle cinco mil litros de agua a cada olla. A cada depósito. Para que no se les quiebre. Mientras no llueva. Porque ya no están construyendo. Entonces es otro... Este... Es otro trabajo más que se está realizando. De aparte de tener las actividades de aquí de entregar agua. Se le está llevando una pipa. A las comunidades. Poco a poco. De media. Para que sude la olla esa. Y no se vaya a quebrar antes de que empiece a llover. No. No.